este amigos estamos acá en un día de campo en un día de paseo en un día de party, ah no no es party muchachas, no estamos de escoteca, es el paseo en el campo bueno vamos a hacer la comida vamos a preparar unos cambrejos con alatran un gusano cablote como los chinos comen demasiadas cosas raras, entonces nosotros también vamos a empezar a comer cosas raras miren amigos que bonito es estar en medio de un bosque, estar en medio de la naturaleza donde puedas respirar un aire 100% puro, donde puedas sentir la brisa de este hermoso miren muchachas que calidad se siente, no hombre realmente es muy bonito mi país hasta mi guate va a desmascar caña, te ruedan los dientes miren muchachas vamos a comer caña también miren muchachas, miren amigos miren la caña, loro y mira, ahí nomás, ahí me metí a cortar, acá mira, ahí no mira, mi calidad, ahí mi cabal ahí de frente, si no, delmero pega, agárralo, delmero pega ahí está, no está muy breta, está delgadita, pero hace el paro pero está rico ahí está mi guate va a estronarse los dientes, con el manchete pelado, hombre, le vas a bregar los dientes bueno, entonces, ahí las chicas, las chicas con buena onda, están ahí preparando ya la comida ya me echaron el barro jueves, me echaron los lotes, miren y la bolsa de los lotes, trajimos si, se metimos mucho pan, se ahogó al fuego Antonio, traiganse la bolsa de los lotes, por favor, por ahí está, no es ni donde la dejaron el oro, ah si, bueno, ya está, traiganse la maracá bueno, vamos, miren perdón si, allá, miren, miren está rica la caña si, la verdad, sí te digo, es no si, sí chicas con diabetes No es un poquito nada más, no es mucha caña. Mira un chaval pelando la caña. Calidad de oro. Anoche estaban oyendo como hacían el azúcar. Ah, sí. Pero en los tiempos de antes. Es tiempo antes. Usaban una máquina bien rara para sacar el azúcar. Bueno, ahí están las chicas. Miren amigos. La Cindy carga frío, carga sudadero. Es por el sol, Cindy. Por el sol, yo me cuido. No queremos ser más modernas de los que ya somos. Ustedes parecen mujeres hermanas muchas de las chicas y las Cindy. ¿De repente? Y la saca, yo le veo que ir a eso. ¿Cuánto pedacito? Mi papá echó el golito ahí. A tu mamá, ya me daban el dedo. Ya me daban el dedo. Mi papá echó el golito así. ¿Quién es esa piedra? ¿Cómo te lo voy a poner? Pues si uno nunca sabe dónde pica el papá de uno. ¿Dónde pica el papá de uno? Para, yo ir a alguien. No, pero eso es cierto. Yo no limpio de pecados. Sí. Pero donde uno respeta a la mujer, respeta a él. Va a ver mi papá ahí. Va a ver mi papá. Pero don Erick, cuando uno le respeta, respeta a él. ¿Qué respeto a él? No, yo, yo. Yo respeto a mi mujer. Ella también me respeta a mí. Que hay siete caras iguales. Ah, sí. Hay siete caras en el mundo, iguales. Iguales. Simón. Sí, hay siete caras. Como en él, y hay otros seis más por ahí. Yo ya entre dos. ¿Eh? Y dos caras iguales. Otras dos hermanas, dos gemelas suyas. La que dicen que se parece a mí, la del otro canal, la Paola. Ah, Simón. Sí, la Paola. La Paola, una vez. Mira, el mundo se parece a Antonio. No, mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me compare. Ah, ah. La chica se parece bastante a la Cindy sin pajas. Ah, pero de bajitas, de bajitas, de bajitas. Ah, de todo. ¿Y está ahí? ¿Por qué de todo? La estatura, el color, la dinámica, etc. Pero... La chica se parece. Ahora se me paro bien. Pares, se juntas. ¿Ahí queremos ver? Venga, se va a pasar. Ya están ahí cerca. Vamos a ver. Mira, un chico. Ahí está. Sí, parece que hermana. ¿No quieres que nos demos un beso a mi? No, no. Pares, se dije. Beses, se paren. Nada más. Un beso, dice. Para la cara. Mira, ya ven. Se parece. Mira, un chico. Mira, la cabina bien. Mira, la pincha bien. Ya ven. Ay. Como huele. Como huele. Y era mi amiga, Tomás. Mucho, al final ya van a ser bien. Ya ni le he preguntado. Espaguetis. Ah, espaguetis. No son camarones ni ladrones. No. No, no. No, no. Don Nery, dice. Don Ron. Oye, Don Antonio se está escondiendo detrás de la cama. ¿Dónde? Don Antonio, ¿dónde? No, porque estoy hablando con Don Nery. Ah, jajaja. Oye, daño. A la caña, muchas disculpas. No puedo detenerme aquí. Jaja. Está irresistible. Bueno, siento desprabaos los dientes. Si. Como duelen los dientes. Como duelen. Jaja. O sea, la que pesa es que es la uente. Pero al ganar. O sea, la guinea me va a remascar también allá. Dij, jaja, está diabla. Jaja, está buena la casa. Y se quema ahí en el brazo. ¿Qué es el árbol? Ah, si paro ahí. No me despido para grabar mucha. Ay, esta es la maca. Ahí pasa. Ola Chava, es mi caña yo. Sé volver ingenio a su estómago. Voy a enfocar a Don Neri porque dice que él quiere hacer azúcar en su estómago y voy a hacer más caña. Don Neri. ¿Sí? No sé. Sí. También ellos quieren que los enfoque pues. Ahí está el Willy. Willy Goods. Ya está el amigo. El amigo Colista. Está buena la caña. Está bueno. Ahí está Don Neri pelando su caña porque quiere que el estómago se vuelve azucarero. Ya le hicieron ingenio a la panza. Ay, le quise a la chica iba. Que va a agarrar otra vez de comer. A la cara. Zule. Juro a la cosa. A mi me gusta. Pero hay unas calas con unas calas. La caña morada es mejor. Ah, de la pinta. La caña morada es más dulce. La caña morada. Sí. Miren ya. Ahí miren amigos. Aquí no se pierde tiempo. Lo que pasa es que nosotros tenemos caña de cerca. Vamos. Pues sí. Que hemos mandado a sembrar. Tenemos la posibilidad de venir a cortarlo a usted. Sí. Así es. ¿Ves? ¿A quién no le gusta eso? Cualquiera. Uno de Wiro. Ay, Dios mío. Cuando pasaban los gondolas frente a mi casa. Mejor me llevó a la caña los trailers. Ajá. Yo salía detrás a comer. ¿Como el conejo? Como el conejo. Miren ya. Está. Está de la pinta. ¿Va? ¿Y cómo va el almuerzo en Patujas? Compañeras. No ha hervido el agua. Estamos esperando que él. Ah, vaya. Pero ahí están las dos hermanas gemelas. Dicen. Se va así con Nery. Sí. Somos gemelas. Es mi clon. Ahí viene el cuatillo de ir al río. El cuate. El cuatazo. Sí, pues todavía no está hirviendo. No. Miren amigos. Ya no estoy hirviendo. Ahí está donde se va a hacer el gran almuerzo. Aquí en el campo. ¿Qué dijo don Antonio? El gran almuerzo que se va a hacer aquí en el campo. Le digo. El campo porque estamos en el monte. Una montaña. Ajá. Ahorita voy a enfocar el río que pasa ahí. El río Mapán. Para que miren los amigos. Mejor que lo come el tiburón. No. Ah, mejor si hay el tiburón ahí. Lo mato y lo hacemos asado. No. No. Miren amigos. Cualquier nación de Estados Unidos. Mis amigas suscriptoras. Mis amores suscriptoras. Y este amigo suscriptor. Miren el río Mapán. Qué río es ese, ven. Qué río es ese, ven. Qué río es ese, ven. Qué río que pasa ahí, ven. Ese río lo pasamos con mi amor Vicenta. Allá abajo cuando íbamos. No. Esa calle que quedó allá. Pasamos para ir a Santa. Nos pasa en Australia hace como año y medio. Un año. Ahorita me siento triste porque mi amor Vicenta allá no es mucho. Pero en nombre de Dios tiene que acompañarse conmigo. Porque soy papá de esos. Seis hijos no murió, cinco están vivos. Eso lo dio. Le pido los problemas. Que Dios es el que nos puede ayudar. Y defenderlos de cualquier problema. Miren amigos. Todo el río que pasa ahí. Ve hasta la montaña. Que andamos grabando con mis. Con mis amigos y patrones y todo. Qué río. Mapán. Miren amigos. De dónde viene. Allá vienen. Van a lavar una mujer. O han lavado ahí ropa. No sé. Se ve blanco. Se ve blanco. Se ve blanco. Se ve blanco. Ahí está el río. El río Mapán. Quieren conocer el río Mapán. Que caiga pero late. La cocina. Se ve blanco. Se ve blanco. Se ve blanco. Ya está. Se ve blanco. La cocina. Se ve blanco. ¿Espagueti van a hacer ahí? Sí, espagueti con carne molida. Ah, qué delicioso. Qué cura va a hacer esa gran comida. Y aquí, estoy feliz de comer en el campo, porque está la gran sombronda, está bien fresco. Fíjense que en el campo nada más está hambre. Sí, porque de la manejada ya para acá y todos llegar hasta aquí. Escarleña, junto al juego. Es muy bonito ir a comer, a convivir así a la orilla del río con los compañeros. Sí, así es. Se siente uno feliz, saben que haya problemas en la casa, pero saliendo uno trabajando, se divierte uno. Sí, la verdad. Me la iba a revancar y no puedo. No me da, lo cuento. Ah, pues nos van a despedir, amigos. Amigas. Bendiciones. Adiós, bendiciones.